Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo el episodio 1065 de One Piece, resumido, sin spoilers del manga y con muchas ganas de traeros la review de este episodio, así que comencemos. Con el punto número 1 que sería Fuku, lo voy a llamar Fuku porque ya sabéis que el nombre es de Wano, pues se me dan un poco mal, Fukuru-Yuku-Yuku vs Raizo. Vemos como los dos han utilizado la técnica de paralizar al otro, algún onda trueno, algo de ese tipo. Los dos están parados, no se pueden mover, se han paralizado con un jutsu y entonces poco a poco se van quemando en esa sala, debido al fuego que está consumiendo Onigashima. Vemos también en este punto como Jinbe, salvo unos cuantos habitantes de Wano que habían ido allí a pelear, ya sabéis, con la alianza de Luffy, los samuráis y todo eso, no hay mucho más que decir. O sea, Fuku-Yuku-Yuku y Raizo discutiendo mientras se queman, Jinbe salvando los escombros que iban cayendo Onigashima a unos transeúntes y poco más. Punto número 2, Big Mom, la cual aparece como siempre, súper poderosa, al menos a mí me lo parece, ya sé que mucha gente no la ve así, no la ve tan fuerte, no la ve tan respetada, pero para mí sí, me parece un personaje increíble. Y también vemos como Chopper vuelve a la normalidad, después de ese estado anciano bebé, tal como dicen, en el que se encontraba. También Chopper se pregunta sobre los efectos secundarios que va a sufrir Zoro después de haberse recuperado con esa medicina mística de los Minx. Lo que nos lleva evidentemente a ver qué pasa con Zoro, el cual ya sabemos que está fuera de Onigashima después de vencer a King, ese episodio increíble, que ya sabéis que fue el más votado, bueno, mejor valorado de IMDB en cuanto a One Piece. Pero lo importante es que vimos como Zoro se quedó ahí hecho pelota, sangrando, estaba muy malherido, y ahora nos vuelven a enseñar esta escena en la que Zoro sigue ahí malherido, sangrando, y de repente está en otro lugar. En otro sitio, pero igual de tieso, porque vemos que está como en el inframundo, de repente se aparece una parca que se parece muchísimo a Brook, y vas a decirlo, Firomi, ¿cómo no se va a parecer si está hecha de huesos, al igual que Brook? Brook, mírale la cara, se parece, pero no es una cara, es un cráneo, pero bueno, se parece bastante a Brook, lo cual me sorprende bastante, no sé. Brook en teoría está con Robin, no sé si es este Brook o es la parca de verdad que se parece a él porque simplemente son huesos, el caso es que está ahí delante de Zoro, vemos que Zoro no se puede mover y parece ser que la muerte se va a llevar a Zoro, debido a los golpes que le dio King y a los efectos secundarios de esa medicina que están lastrando a Zoro. También vemos en este punto tan importante a Franky buscando a Zoro para salvarle, para decir, oh, de repente se me ha ocurrido que debe estar herido, así que voy a buscarle. Punto número 3, vemos a Izo en una escena que me hizo un poco gracia al principio, que me hizo un poco de gracia, lo siento, pido perdón por ese chiste, porque aparece un esbirro de estos nivel 1 y cuando se le acerca así parece que le hace como un placaje y se ve a Izo herido y digo yo, pero ¿qué hace si simplemente ha hecho un placaje? No me fijé en que el tío pues llevaba una espada o una daga o lo que sea, porque primero se la clava y parece ahí como, no sé, una espada larga, cuando ya conseguí verlo y discernir que no era un placaje normal, un ataque de Pokémon de un Rattata nivel 5, un placaje, sino que le estaban apuñalando a Izo, pero claro, cuando Izo se lo quita de en medio, parece una daga, no parece una espada larga, no sé. Vemos como Izo está hecho pelota también, al igual que Zoro, al menos este se puede mover. Va dejando un rastro de sangre con sus manos, va preguntándose cómo estarán Kinemon y su hermana y de repente se encuentra con el CP0 en una escena que no entiendo bastante, a ver si vosotros sabéis a qué se refiere esto, y es que el CP0 le dice, hagamos como que no los hemos visto, pero ¿qué me estás contando? O sea, le tienes a un PS. Ya volviendo a las referencias de Pokémon, todo el episodio con el Onda Trueno paralizado de Fukurukuyu y Izo, el Rattata y su placaje puñalada o cuchillada y de repente aquí Izo, pues con un PS, o sea, está a un toque de morir, le estáis diciendo que era de los comandantes de Barba Blanca, un tío importante, un pirata buscado, imagino en el pasado, y el CP0 que pertenece al gobierno mundial se encuentra con él y no lo mata, le dice, uh, haz como si no los has visto y nosotros a ti no te hemos visto. Pero si sois dos, si podéis vencerle de un mínimo golpe, o sea, le empujáis con un dedo y vamos, no tienen ni a menor resistencia a Izo, no podría haber hecho nada. El caso es que estos se justifican para que Izo no muera aquí terriblemente y estemos tristes diciendo que a ellos solo les interesan los Mugiwaras. Pues para interesarte solo los Mugiwaras, antes te estabas peleando con Scratchman Apu y también con el tortugo este de, bueno, tortugo no, con el lagarto de X-Drake, entonces bueno, para interesarte solo los Mugiwaras te has dado de hostias con un lagarto gigante y con un músico, pero bueno. Ahora no te interesa para la trama matar a Izo porque está ahí hecho pelota y dices, no, mejor no, es fácil matarte. Pero como es One Piece y no muere tanta gente, pues te vamos a dejar vivir. Punto número 4, transiciones, momento en el vídeo en el que tienes que aprovechar para dejar un buen like si te está gustando, suscribirte e incluso hacerte miembro del canal para disfrutar de unas cuantas ventajas como pueden ser el emoji de Apis legendario. Muchas gracias. Punto número 5, Yamato y el Cacembo. Yamato va corriendo que se las pela, va bajando por las escaleras del sótano Onigashima, la vemos correr muchísimo durante muchos episodios que yo pensé, sabiendo que se transformaba obviamente, que podría haber sido mejor la carrera transformada, no hubiera tardado menos, pero bueno. Yamato en forma humana corriendo por el sótano buscando esos explosivos que eran cuatro, eran cuatro explosivos y ya está. O sea, el resto de la sala se ve enorme, se ven cañones, se ven cosas, pero en cuanto a los explosivos, entre comillas, eran cuatro o cinco pelotas ahí en el suelo con una calavera pintada y esto en teoría iba a petar todo Onigashima si se acercaba el Cacembo. O sea, me parece que está mal animado, no me acuerdo en el manga cómo se veían estas bombas o no sé la potencia real que tendrán estas cuatro o cinco bombas, pero no sé, si tú quieres enviar el mensaje de que esto era peligrosísimo, a lo mejor deberías haber pintado el sótano como que, aparte de ser muy amplio, con muchos cañones y armas y todo eso, podría haber tenido muchos más explosivos o un explosivo gigantesco, una bomba gigantesca que podría haber ocasionado una explosión gigante, no sé. El caso es que aparece Yamato, se transforma, congela las bombas para que Cacembo no nos haga nada, le pega una hostia al Cacembo, que se ve un poco rara ahí, mientras el otro pues se mueve así un poco raro y luego el Cacembo ataca a Yamato a una velocidad, vamos, trepidante, o sea, si habéis visto la escena os tiene que hacer gracia porque le ataca a una velocidad lentísima, mientras Yamato se va quemando diciendo ¡Ah, para! Maldito espíritu de fuego de Clash Royale. Y se ve una escena bastante graciosa, la verdad. Entre esto y el placaje me hizo bastante gracia el episodio. Y pues nada, se pelean un poco. Punto número 6, el último del vídeo, muchas cositas, muchas cosas buenas también. Big Mom, la cual está peleando tanto con Keith como con Lo, tiene demasiada ventaja en este punto, les está destrozando a los dos supernovas, mientras que la tripulación, tanto de Keith como de Lo, intentan ayudarlo. Tripulación que no podría ser más de relleno, pero aún así tenemos una escenita en la que dicen ¡No, son nuestros capitanes, así que por favor, no los golpees Big Mom, no los mates, no se lo merecen! Cuando ellos dos estaban tratando de matar a Big Mom directamente, pero bueno, Big Mom ataca a los compañeros y Nakamas de Lo y Keith. Se la ve cansada Big Mom, dice que está como cansada debido a todos los poderes que ha tenido que utilizar y a los golpes que se ha llevado tanto de Keith como de Lo. Así que en esta pelea vemos a la Junco cansada, por lo menos, y vemos cómo quiere ir a la azotea porque todavía no ha escuchado a Kaido vencer a Luffy. Y eso le extraña, en plan de, oye, Luffy lleva un buen rato, arriba con Kaido, y Kaido debería ganar desde lejos, vamos, de paliza. Así que todavía no ha escuchado celebrar nada, debería subir ahí arriba. Y pasa algo muy raro, claro, porque es como que Big Mom ve a Chopper, porque Chopper se acerca, y hay contacto visual, o sea, se ve el ojo de Big Mom en la escena viendo a Chopper, pero no decide atacar a Chopper, ni decide hacerle daño, decide irse a la azotea para ver qué pasa con Luffy y Kaido. Esto no se dice, pero imagino que está completamente hecho a posta, que Big Mom recuerde algo de cuando perdió la memoria y todo eso, le guarde cariño a Chopper, no dice nada, simplemente se ve que lo mira y lo ignora. Cuando perfectamente Big Mom es un millón de veces más fuerte que Chopper, y podría haberlo destrozado, podría haberle hecho daño, no sé, mil cosas. Pero le ignora y se va, imagino que haciéndole un pequeño favor. Cuando Big Mom se va a ir volando para arriba a una velocidad trepidante, de repente vemos la anestesia, este ataque de Trafagar Law, el cual atraviesa Big Mom bastante. El ataque se vio bastante bien, en decirlo, desde distintos ángulos. Creo que hay un pequeño fallo, al igual que, como digo, lo del placaje de Izo ahí con la espada larga, que luego se ve corta, o las cuatro bombas en el suelo del sótano Onigashima, que podrían haberse animado de forma diferente y parecer más o verse más peligroso. Creo que aquí se mide muy mal la distancia. En una escena se ve a Law a tres metros de Big Mom con la espada ahí grande, en otra escena se ve que Big Mom ya estaba súper arriba cuando la espada se hace gigante y la atraviesa, y por momentos se ve de una forma, luego de otra, luego Big Mom acaba cayendo al suelo, que parece eso, pues, cuatro o cinco metros, cuando parecían 700 metros lo que iba a caer debido al ataque de Law. Y me parece que esta parte está un poquito mal animada, ¿vale? El ataque se ve bien, como lo sufre Big Mom también se ve bien, pero no, alguna escena de la distancia al suelo no me gusta. Que no soy un experto en esto, pero creo que se ve mal. Dejadme vosotros en comentarios cómo visteis este ataque. Y también veríamos por parte de Keith un ataque para equilibrar las cosas, que no sea solo Law el que hace cosas. Keith que utiliza un toro metálico para embestir con mucha fuerza a Big Mom, con esa nueva creación llamada Punk Corner Dio, o algo así, ¿vale? Y acaba el episodio con Law y Keith diciendo, aunque nos cueste la vida, no vas a subir a esa azotea. Algo que está muy guay, una frase que dirían tanto Zoro y Sanji para proteger al enemigo que va a atacar a Luffy, y dejar a Luffy que pelee con el antagonista del arco, o haga lo importante del arco. Me han recordado a Zoro y Sanji, la verdad, Keith y Law. Y todo algo que comentar también de esta última escena, y es que el ataque de Law, pues obviamente te explican que debido a su fruta despertada y no sé quiénes o cuántos, puede dañar hasta un Junko por dentro, lo está atravesando de verdad, aunque la piel de Big Mom sea super poderosa y no sé qué. Pero he de decir que el de Keith, por mucho que me guste el personaje y su fruta, la hiki hikinomi para Mecia, lo vi bastante ridículo. Es como, pues no, mira, es un toro gigante que te hace daño ahora porque sí. Todo lo que te tiran antes de metal y otro tipo de ataques de metal, de repeler, atraer, no sé qué, no te han hecho tanto daño, pero esto es un toro un poquito más grande y te enviste con más fuerza y ya te ha hecho daño. Que por mucho que seas un Junko, te va a hacer daño por dentro, algo así le dice. Me parece un poco raro, la verdad, Big Mom tiene una gran resistencia física, es una cosa de metal que le está golpeando. Simplemente, por muy grande que sea, ni siquiera se ve que tenga hiki, no sé. Lo veo un poco raro, pero bueno, decirme vosotros qué pensáis de eso. Y vamos con el comentario final, el resumen final de este episodio 1065. No han pasado muchas cosas interesantes, la verdad. Tenemos en primer lugar la pelea entre Fukurukuru Kuchu y Raizo, los dos quemándose. Jame salvando a gente. Chopper comentando que si él se ha puesto así de repente y está normal a saber cómo está Zoro. Zoro estando tiesísimo y encontrándose con Brook en su segundo oficio, que es ser la parca. Se parece mucho a Brook. Hizo también hecho pelota, más tieso todavía que Zoro casi, pero pudiendo andar. Se encuentra con el CP0 y estos le dicen que bueno, que le dejan vivir porque sí. Porque hagámoslo, porque ¿por qué no? La vida puede ser maravillosa. Yamato peleando con el Cacembo, el Cacembo pegándole a una velocidad irrisoria. Cuatro bombas en el suelo, que es lo que va a explotar todo Nigashima y toda la capitalidad de la flor. Pero en realidad son cuatro o cinco pelotas en el suelo con forma de bomba. Y una calavera pintada que hace que sea más peligroso. Y por último esta pelea entre Big Mom, Lo y Keith. Keith y Lo remontando un poquito, dándole golpes fuertes con esas nuevas técnicas. La anestesia, el despertar de Lo y el punk cornadillo de Keith, que me sigue pareciendo un poco rarete. Así que con todo esto, que no han pasado grandes cosas en el episodio, al menos ha sido entretenido y tal. Yo creo que le voy a poner un 6. No ha estado mal el episodio, no se te pasa lento y tal, pero tal y como digo, no están pasando cosas muy relevantes. Haciendo el resumen y eso, no me ha parecido tan mal el episodio, pero no sé. Le ha faltado entretenimiento y también cosas relevantes, así que por mi parte le di un 6 de nota al episodio. Decidme vosotros en comentarios qué nota le pondríais. Recordad dejar un buen like en el vídeo y suscribiros, activando la campanita, porque os espero la semana que viene aquí, con el resumen, la review y todo lo que queráis. Los secretos del episodio 1066 de One Piece. De hecho no va a ser la semana que viene, porque estoy recordando que va a haber un episodio de resumen, de peleas, de todo eso de Wano. Así que bueno, nos veremos las caras en el 1067, a ver qué tal es el episodio y nada, un saludo Nakamas.